Viven fingiendo, roncando pero ninguno mata Estamos subiendo, diamante no soy oro ni plata Bájame el viaje, usted huele bicho En la cara ya te ha dicho, que tú eres feca Que todos son fecas Mamón, tú eres un mamón, mamón Dale sena en el melón, quieren guerra Y va a temblar la tierra Tú eres un mamón, mamón Dale sena en el melón, quieren guerra Y va a temblar la tierra Lambón, lamboncito, lambonazo La cherry del corillo, él coge cantazos No tiene babilla y ofrece plomazos Cuando te ves de frente, te da besos y abrazos Mere bobolón, tú ya te hiciste sendo papelón Te metiste por el culo el pistolón Te hablan y te dicen, ay yo tengo un notón Y cuando explota el peo, se mudan pa Japón A mí tú no me asustas, huele bicho, una puñeta Tengo a doblar el tabique si te doy una galleta Una movie de mujeres siempre se deja la casqueta Engañando a la gente como los falsos profetas Ya te me saliste, dijiste que eres calle y me mentiste Pendejete, usted lo que es un chiste Bichote de Instagram Los combos en pillar vienen y van Pero tú llamas y los tuyos nunca están Mamón Mamón Tengo un huele bicho En la cara ya te ha dicho Que tú eres feca Que todos son feca Mamón Tú eres un mamón Mamón Dale senda en el melón Quieren guerra Quieren guerra Y va a tumbar la tierra Mamón Tú eres un mamón Mamón Dale senda en el melón Quieren guerra Quieren guerra Y va a tumbar la tierra Toma la belleza Que tu nombre huele a vino pesa Este sobón No bebe ni cerveza Se lo mama a los bichotes con doble mayonesa Le afeita los pelos y le brilla la cabeza Oye mi try, pareces una antena Yo era tan pendejo tirándote la buena Cuando pasa algo es que el río suena Y tú eres de embuste feca como tus cadenas Puedes preguntar Yo siempre me paso solo Nací en caserí Yo me sé todos protocolos No se lo mamo a nadie Sopla botas Eso es en vano Porque cuando explota el peo Ninguno mete mano Oye Oye ¿De qué estás hablando? Que yo me como pistola A la hora de la verdad Usted no tiene más Viven fingiendo Roncando pero ninguno mata Pero ninguno mata Estamos subiendo Diamante no soy oro ni plata Bájame el viaje Te enuele bicho En la cara ya te ha dicho Que tú eres feca Que todos son fecas Mamón Tú eres un mamón Dale zenga en el melón Tierra en guerra Tierra en guerra Y pa' tumblar la tierra Oye Seguí El cirujano That's right De pa' la calle Vení, vení la jodienda Carbon Fiber Music Dile your need El mira Playita El gilio Mane Basta Y te touch music Canales Seguí El cirujano La bestia El anormal Delirio Si dos cagan